Desde los 2 años hasta los 16 años te entrenó natación, participó en gimnasia deportiva 6 años y jugó 4 años como base en el equipo de baloncesto femenino, hace 8 años que decidió su tiempo al fitness. Pero simultáneamente también ha combinado practicando pole dance, que por cierto para ella es un deporte muy duro. El fitness se ha magnificado, años atrás no se admiraba tanto y se criticaba más que ahora. Cuanto más personas deciden llevar este estilo de vida o probar competir, valoran más el sacrificio que conlleva tener este estado físico. En realidad me alegra que cada vez sean más las personas que deciden cuidarse, dice ella. Decidió competir, sabía que era una decisión importante, por lo tanto se tomó su tiempo. Y digo importante por dos razones. La primera, por un reto personal. Yo tenía pánico escénico y quería superarlo, era el mayor reto de mi vida. Y la segunda razón es porque cuando yo me comprometo conmigo misma, con mi objetivo voy hasta el final, dice. Porque todo lo que hago siempre me lo tomo muy en serio y le pongo toda la pasión y ganas del mundo. En el 2017 tuvo la ocasión de ver el regreso de Carla Ferbe a la tarima de competencia en la nueva categoría wellness. Después de dos años fuera del circuito de competición y decidir prepararse para la categoría nueva, sinceramente todo el trabajo realizado valió la pena, un sueño hecho realidad. Decidió seguir mejorando y preparándose para estar a la altura de un circuito Elite Pro, más motivada que nunca. Como es una categoría que proviene de América del Sur, muchos campeonatos se realizan allí. Económicamente no podía trasladarse, por ello aprovechaba cada oportunidad que se daban en Europa. Esta categoría fue la clave para darle seguridad extra que le faltaba, ya que el exceso de curvas en el tren inferior, lo que antes para ella era perjudicial, ahora se convertía en algo a su favor. Disfrutó mucho más la preparación y por supuesto eso lo pudo plasmar en la tarima. Han pasado muchos años después de competir y desde luego que no tiene nada que ver la Carla Ferbe del 2012 con la que es hoy en día. Se ha permitido crecer en todos los aspectos. Está claro que el cambio más evidente es el físico. Ha podido dar un giro totalmente a su figura, con una masa muscular más madura, sacando partido al tren inferior y potenciando el tren superior para ser una atleta competitiva. Pero como ella dice, creo que un atleta no debe ser solo en su aspecto físico, sino también en la parte interior, para poder llegar a donde se quiere. Ha trabajado mucho sobre ello y puede asegurar que es una mujer completa en su mejor versión. Más segura, más valiente, más fuerte emocionalmente, más auténtica, sin miedos, más decidida, sin límites, más soñadora y todo eso con una esencia que siempre la caracteriza.